Hola mi gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y es un placer saludarles. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, a mi esposo y a ustedes por estar conmigo siempre. Como miraron en el título, el video de hoy es de compras de Shein. Estuve recibiendo más prendas de ropa y también un par de sandalias o chancas, como usted le quiera decir. En esta ocasión estuve pidiendo más prendas así como short o faldas, ya que el verano está aquí ya, entonces necesitamos prendas más frescas. Espero que le gusten las prendas que le voy a mostrar y si no es así, pues puede revisar la página de ellos para que vea la variedad, tallas, colores y estilos que tienen para este verano. No se olvide de utilizar mi cupón de descuento que es LOVCONY para que obtenga un 15% extra adicional. También en la cajita de descripción de este video le estaré dejando el enlace directo de cada una de las prendas que yo le esté mostrando el día de hoy, por si a usted le gusta y quiere comprarlas. Si no me sigue por Instagram, la invito a que me siga por allá y me encuentra como Connie.Maradiaga. Si quiere platicar conmigo, pues será un placer para mí y ahora vamos a empezar a mostrarle las piezas que estuve recibiendo por parte de SHEIN. Y las primeras piezas que les quiero estar mostrando es esta blusa o un suetercito así muy bonito. Ustedes lo ven así grueso, chicas, pero no es caliente. Es bastante fresco porque tiene como huequitos, el escote es así, no sé si está así en B, pero a mí me gusta ponérmelo así porque se ve más bonito, no sé. Tiene estos detalles así en la manga también con estos pelitos y aquí en la parte de abajo pues es así también con pelitos y esto y como un poquito más largo en la parte de atrás. Pero ustedes saben que a mí me gustan dar las prendas por dentro, así es que yo me lo meto un poquitito aquí en el short y ya cambia la cosa. Este es un size, este mis chicas y tienen en diferentes colores por si usted quiere comprarlo o quiere checar ahí en la página. La segunda pieza es este short que estoy vistiendo hoy y este es de tela, chicas, se estira un poquito. Yo lo estuve pidiendo en size M y como ven el talle es arriba de la cintura, talla muy bonito, está muy fresquecito, tiene cierre aquí en el costado. Y por la parte de atrás nos queda arriba de la cintura, así como ustedes lo ven. Solo estira un poquito para que lo tengan en cuenta, así es que es mejor pedir la talla correcta, no una talla menos porque no estira. Está muy bonito este short, así para andar más formalito. Y esta falda, mis chicas, es de la poliéster también, así con estos estampados. Esta sí es una maxi falda que da hasta el tobillo. Me gustó como se ve, pero creo que me quedó un poquito larga, pero es porque yo soy bajita, no es problema de la falda. Pero sí la estaré usando, me gusta el corte que tiene en la parte de enfrente que es larga, pero no tan tapada, sino que tiene su parte sexy. Cuando uno da el paso, se muestra la pierna y eso la hace ver bellísima, así es que si usted es un poquito más alta, pues creo que le quedaría perfecta. A mí me quedó un poquito larga del tobillo, pero la cintura y las caderas talla bien bonito esta falda. Y yo la pedí en un size S y no estira para que lo tomen en cuenta esta estela poliéster, así es que ya lo saben. Ustedes van a decir que digo que todas las prendas me encantan, pero es la realidad, mis chicas, me encantaron todas. Hasta el día de hoy, todo lo que he pedido en esta tienda Shein, me ha encantado. Me gusta la calidad, me encanta la tela, todo está buenísimo. Miren esta faldita así en jeans con esos desgastados que está preciosísima también, me encanta. Es una mini falda, dice en la descripción, pero no queda ni tan larga ni tan corta. Para mí es la altura, el largo perfecto. Tiene bolsas en la parte de atrás también y no estira, mis chicas, no estira para nada esta faldita, pero queda arriba de la cintura, está preciosa también, me encantó. Solo que tomen en cuenta que no estira nada. Ahora vamos con los shorts y qué dicen de este. A mí me encantó, me encantó este short. Me gusta el estilo. Estira un poquitito. Tengan en cuenta esto, no vayan a pedir, si son ese, no van a pedir una XS porque no estira tanto. Estira como una pulgada. Queda arriba de la cintura que me encanta. A mí usar las prendas así porque me tapa un poco, me talla y estira un poquitito. Bolsitas en frente, bolsitas en la parte de atrás. Este tiene un 10 para mí, me encantó. Si tengo la oportunidad, lo voy a pedir un 6M porque siento que me quedó un poquito pegado de la cintura o tengo que bajarle la cuchara como dijera mi amor. No sé qué es lo que voy a hacer, pero está precioso. Este se los recomiendo 100%. Me encanta. Recuerden que se los voy a dejar escrito en la parte de abajo de este video para que usted no ande batallando buscándolos. Entonces ahí solo da click en ese enlace y directo lo lleva a la prenda. Y ustedes saben que el rosa, el blush, son mi debilidad. Así es que no tengo nada negativo que decir de este hermoso short. Precioso el color, el estilo perfecto, la talla también. Me encanta. Miren esta belleza, qué lindo. El talla arriba de la cintura también. Este no estira en nada. Este es un jean así y no estira para que lo tomen en cuenta. Pidan la talla correcta, pero está preciosísimo. Talla bellísimo. Me encanta. Estoy lista para salir a la playa aquí atrás de mi casa. Estoy lista con este short. Me encantó el desgastado que tiene aquí en la parte de atrás. Está precioso. Esta blusita en este color está preciosa. Me encantan los detalles de la manga también. Y este es poliéster, así que no estira nada. Yo esta sí la estuve pidiendo en un size M porque ustedes saben que no estira y después le queda uno pegado de aquí o de los brazos. Yo tengo mis brazos bastante gorditos de esta parte, entonces mejor la pedí en un size M. Está bastante fresca, así sola. No se ve tallada, pero ya si le usamos el fajoncito este, allí sí se ve mejor. Está un poco transparente, mis chicas, para que lo tomen en cuenta. Tendría que ponerse con una blusita por dentro o un brasier pues del color de ella misma. Yo estoy usando un negro y ustedes podían ver que se transparentaba y lo hice así para que vieran lo transparente que es. Pero está bastante fresquecita y la pedí en un size M, como les digo, porque no estira y está disponible en varios colores y hasta la talla X. Gracias. Y qué decirles de esta hermosura de blusita, chicas. Está muy, muy linda. Me encanta la parte de arriba. A mí me gustan dar los hombros así descubiertos. Esta me encanta. La manga también. Lo único, lo único, chicas, es que está un poquito corta. Queda un poquito corta. O sea, si usted no usa un pantalón a la cintura o algo arriba de la cintura, esto se va a ver el ombligo. Y en lo personal, no me gusta tanto enseñar el ombligo. Además es panza, lo que tengo que se va a mostrar ahí. Es un desastre. Pero hay chicas que tienen un cuerpecito bonito o también otras que les gusta usar así. Entonces esta blusita se las recomiendo. Está bastante fresquecita. Me encanta el color así. Muy, 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 este, llamativo. El color está precioso. Yo la pedí en un size S, mis chicas, para que lo tengan en cuenta. Esta blusa no es tira de los brazos, por ejemplo. De aquí no. Solo tiene elástico en la parte de arriba y también en la cintura, que es esta parte de abajo. Aquí sí tiene elástico. Y mis chicas, la siguiente pieza fue esta blusita que es bastante fresquecita. Mis chicas, así sencilla, así como soy yo. Y está bien delgadita. Esta blusita estira un poquito. Yo la estuve pidiendo en a size S. Mis chicas, las tienen en diferentes colores también. Me gustó para ahorita que viene el verano. Estas blusitas son súper importantes tenerla en nuestro closet con un short. Y ya salimos, aunque sea caminar por la banqueta o por la acera, como decimos nosotros. Porque ustedes saben cómo está esta situación. No hay esperanzas de ir a la playa con Dios primero, que pronto termine esto y podamos gozar. Y ya para terminar, mis chicas, quiero mostrarles estas sandalias o chanclas. No sé cómo usted le llama, que estuve pidiendo. Estas son en un size 6, porque ese es mi número 6. Y me quedaron a la medida. Mire qué bonitas están. A mí me gusta lo diferente. Me encanta. Y estas sandalias, mire qué bonito esto. Me encanta que son diferentes. Solo metes su piecito así y esto queda enganchado. Y no se zafan, yo ya las usé. Yo dije, me tenía curiosa esto. Si al echar el paso no se zafaba el pie, pero no, porque la bolita es bastante grande y queda atrapado así. Los deditos del pie, me encanta. Tiene este amarraderito así largo. Si usted se lo quiere amarrar para enfrente o se lo amarra para la parte de atrás. Acabado en perla, así brillante. Están buenísimas. El precio está muy cómodo. Y me encantó. Está buenísima por el precio, la calidad. Me encantan estas sandalias, chicas, para andar el piecito así descubierto que coja un poquito de calor. Y bueno, mis chicas, con esto he terminado el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Gracias a las que me apoyan en estos videos. Muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón. No olviden de utilizar mi cupón de descuento que es Love Connie para que obtenga un 15% extra de descuento. Aparte de que los precios están baratísimos y tienen muchas cosas lindas en este verano. Usted se va a ahorrar un 15% si usa mi cupón de descuento Love Connie. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta pronto. Adiós.